No te vayas por Dios hijo ingrando Me decía mi viejita querida Solo vas a rodar por el mundo Y eso puede acabar con mi vida Todavía en la estación me abrazaba Con su llanto mojaba mi pecho Yo tan solo en el viaje pensaba Ya no quise escuchar sus consejos Hace un año me fui de mi tierra Nadie, nadie sabía donde andaba Yo escribí desde el día en que me fuera Y a mi madre encontré sepultada Música Hoy me vende cantina en cantina Tu hermanito cual pluma en el aire Música Puede el hombre tener mil amores Cargas de oro y de plata molida Música